Me duele tanto que no estás conmigo, pero la verdad te extraño Así que... No sabes cuánto te extraño, quiero que vuelvas conmigo Quiero que estés a mi lado para siempre y seas mi abrigo Prometo que no te vuelvo a dejar No sabes las ganas que yo te tengo de abrazar Amarte, cuidarte, besarte y abrazarte Y en las buenas y en las malas estaré para apoyarte Darte, cantarte y tomarte de la mano y decirte al oído Que eres lo mejor que me ha pasado, no me digas que no Tú eres el amor de mi vida, tú eres el amor de mi vida No me digas que no, tú sabes que todo lo que yo te digo es verdad Y que si volverás conmigo y nada te va a faltar And soon I'll hear old winter song And soon I'll hear old winter song I miss you most of all My darling Strolling in the park You're watching winter turn to spring Ya te tengo aquí Ya muy no te alejes de mí Strolling in the park You're watching winter turn to spring Ya te tengo aquí Ya muy no te alejes de mí Strolling in the park Ya te tengo aquí, ya muy no te alejes de mí Ya te tengo aquí, ya muy no te alejes de mí Gracias por ver el video